Hola, ¿cómo están? Son nuevamente bienvenidos al canal y estoy contento por esta super noticia que es posible que se dé. No está confirmado, pero decir así, se va a unir Fetch.ai con su ticker FET, Singularity.net con su ticker AGIX y Ocean Protocol con su ticker Ocean para formar el token ASI. Si es posible esta función, pues no lo sabemos. Te voy a comentar acá en el video de qué depende. Y ASI va a significar o significa en inglés Artificial Super Intelligence Alliance, como una alianza de inteligencia super artificial. Así como te recuerdas cuando miraba la serie Goku y se fusionaba con Vegeta o con Goggin o con Broly, pues esperemos que así como en Goku se hacía un ser más poderoso, sea esta función para poder luchar contra Google, que está mejorando su inteligencia artificial, Apple, que está mejorando su inteligencia artificial y OpenAI, que está por lanzar su chat GPT número 5. Así que eso es lo que vamos a ver en el video. Te dejo con la intro y nos vamos luego con la información. ¡Gracias por ver el video! Hola a todos y nos vemos con la información. Quiero dar gracias a los 697 suscriptores que forman parte del canal. Les doy gracias por su confianza, por apoyar y si te estás preguntando por qué hoy voy a hablar de inteligencia artificial y si dices Jorge, tú nunca has dicho nada de inteligencia artificial en el canal, pues acá te muestro que no. Hace aproximadamente un año, saqué un top 5 de monedas de inteligencia artificial, dentro de las cuales iban dos de las monedas que vamos a ver ahora, como son Fetch.ai y también iba incluida Agix o Singularity Net, que es la misma. Y rápidamente nos vamos a ver que Fetch.ai está en el ranking número 49, cotiza a 3.11 cada una, casi está en el máximo, a punto de romper máximos. Agix está a 1.28 y está en el ranking 67, también casi está en 1.28 y 1.49 es el máximo, casi a punto de romperlo. Ocean Protocol, que es una moneda más de Big Data, tiene poca inteligencia artificial, pero es más de Big Data, está en 1.31 y rankeada en el 126. Cuando yo me voy acá a las categorías de CoinMarketCap, buscamos la inteligencia artificial en Big Data, y están rankeados según su capitalización de mercado. Aquí podemos ver, aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, en el número 6, está Fetch.ai por su capitalización de 2.600.000. Le continúa Agix, Singularity Net, que va a ser parte de esa asociación, está en el número 7, con 1.600.000 de capitalización. Y luego, si seguimos bajando, sería 8, 9, 10, 11, posición número 12 de las de inteligencia artificial, por capitalización de mercado, 742 millones de dólares, la que tiene menos capitalización, y vamos a seguir viendo esta parte de acá. Para mí es una super noticia que se unan Fetch.ai, Agix, y que se unan Ocean Protocol, porque lo que quieren hacer es ser más fuertes, una inteligencia artificial más fuerte en el mundo descentralizado, para poder pelear contra lo que son, por ejemplo, la Google AI, y la inteligencia artificial de Google, que es descentralizada, y que van avanzando en sus estudios. Quieren luchar contra, por ejemplo, la inteligencia artificial de Apple. Algunos ahí decían que Apple le compraría una inteligencia artificial a China para su iPhone, pero estaba viendo que en realidad van a trabajar Apple junto con la Universidad de California para hacer esta inteligencia artificial para su iPhone, y te invito a que veas artículos de Shataka, que son muy buenos en la parte de funciones tecnológicas, también de criptomonedas, pero más en la parte tecnológica, así que puedes ver un poquito más de información. Y ChatGPT, si no lo conoces, es por el que se hizo famoso la inteligencia artificial. Se ha desarrollado tanto que ahora van a tener ChatGPT5, y va a tener 7 nuevas habilidades de este ChatGPT, este robot de inteligencia artificial, que con el tiempo como van trabajando, pues va mejorando la inteligencia artificial, se va llenando más de datos, así que contra estos gigantes centralizados o el mundo real, va a pelear Fetch, Agix y Ocean, se van a unir para hacer una super inteligencia artificial. Y siempre te invito a que veas los Twitter, todas las redes sociales oficiales de las criptomonedas, para que no vaya a ser estafado o haya información falsa. Aquí estamos en el Fetch.ai, en su Twitter, y aquí está la noticia de que están orgullosos de denunciar ASI, que es Super Intelligence Alliance, y esto va a hacer que según a las 3 criptos que mencionamos, para ser la más grande, proyecto descentralizado de inteligencia artificial en el mundo. Así que ahí está, esto mientras estoy haciendo el video, todavía no se ha confirmado, va a haber una votación, que ya te voy a hablar un poquito más de eso, una votación de los que tienen los tokens de esas 3 criptomonedas, para que se decida si se da o no esta asociación. Ahí menciona quizás, digamos, los fuertes de ellos, que están uniendo la investigación y desarrollo, la innovación y el emprendedurismo de cada uno de ellos, van a impactar de forma visionaria, cada uno de los equipos. Acá menciona los principales actores de cada uno de las criptomonedas, los CEOs, que se van a unir, y pues todas estas ideas se van a unir. Puede ser algo difícil, pero si van a hacer la asociación, me imagino que ya hablaron, ya pusieron las cartas sobre la mesa, como de que se va a encargar cada persona, para ir desarrollando y no tener problemas en el camino. Y aquí estamos en un blog de Fetch.ai, donde ya dan la noticia de forma oficial, de la unión de las 3 criptomonedas, como te digo, esto depende de una votación, ya te menciono más al respecto. Dice que el campo de licenciación oficial se está acelerando, es un fenómeno que se está acelerando, y pues se ha ido desarrollando cada vez más los Large Language Models, los lenguajes de, los modelos de lenguaje grande. En cada una de estas criptomonedas han ido desarrollándose. De hecho, Agix, yo lo he mencionado en el video de las mejores criptos de inteligencia artificial, Agix tiene la robot, que parece casi humano, se me ha olvidado el nombre de la robot, ellos la desarrollaron, o sea que están dentro de la blockchain, pero se desarrollan también en forma física. Y acá menciona, digamos, como las partes fuertes de cada uno, Fetch.ai ha avanzado en la inteligencia artificial autónoma, y es bueno su infraestructura de blockchain, por eso es que creo que todo se va a lanzar en la blockchain de Fetch. Singular Internet es muy rica y avanzada en lo que es investigación y desarrollo, y en integración de otros protocolos. Y Ocean Protocol tiene poquito inteligencia artificial, pero es buenísimo en data, en big data y en monetización. Así que se van a unir, y lo que van a hacer es que al unirse, pues lo que están haciendo es que ellos dicen que en teoría van a aportar, si unen las tres monedas, aún con su valor diluido, ellos van a aportar al mercado 7.5 billones. Así que en teoría, si estaban en los lugares que te mostraban, que estaban por el 49, el 67, el 126, cada una de ellas, en teoría, pues se van a rankear en el número 20, si aportan esta cantidad de liquidez al mercado. Lógicamente esto no va a ser de un día para otro, pues la gente tiene que aceptar este proyecto, y pues hay ciertas cositas por ahí que no va a ser de una sola vez, pero si se da esta situación, pues para mí suena bastante bien. Y acá mencionan Snapchat, o sea, capturas que hicieron de cómo está el proyecto en 2018, 2017, en qué países estaban, en qué países tenían equipo de desarrollo, los que holdeaban este token, cada uno de cada país, los seguidores de Twitter, de cada uno de Fetch.ai. Menciona que hay 225.000 wallets, si unimos Fed, Ocean y Agix, así que hay miles más de otros holders que no están en las, porque estos son wallets oficiales de ellos, pero hay muchos más, pues en mi caso yo tengo algunas de ellas, no hay wallets oficiales, sino que en Binance u otras. Así que si combinamos todo eso, pues va a crecer más el token en lo que ellos esperan. Vamos a ver por acá, había algo importante también. Más o menos cómo se va a ir desarrollando. Esto que van a hacer, se llama un merge de tokens, es una función de tokens lo que van a hacer, y lo que piensan buscar en el corto plazo, en el medio y en el largo plazo, con esta unión. En cuanto a la gobernanza, también mencionan cómo van a estar cada uno de los CEOs, los cuatro CEOs, que se van a repartir en ciertas áreas, cuando ya tengan esta unión, si hay que hacer alisa. Y... Aquí viene la parte de qué o cómo vas a hacer para cambiar tus tokens si ya tienes. En mi caso, por ejemplo, yo tengo Fetch, no tengo Option, tengo más que todo bastante invertido en Agix. Y si estás en un exchange centralizado, como Binance o cualquier otro, no tienes que hacer nada, ellos se encargan de mandar toda la información a los exchanges. Y lo que va a pasar es que tu cripto ya no se va a llamar Agix, ni Ocean, ni Fetch, sino que va a cambiar al token ASI y eso lo hacen automático en los exchanges. Así que si estás en un exchange centralizado, no hay ningún problema, no tienes que hacer nada. La situación sería si lo tienes en un exchange descentralizado, ahí sí tienes que tomar en cuenta algunas cosas. vamos a ver, vamos a ver, esta parte está viendo dónde está el Fetch, cómo va a ser el cambio. Bueno, aquí más o menos, si tú tienes Fetch, el cambio va a ser uno a uno. Es decir, si tú tienes 100 Fetch AI, te lo van a cambiar por 100 tokens ASI, porque es el que tiene más capitalización de mercado, como veíamos al principio. Pero si tú tienes Ocean o si tú tienes Agix, te lo van a cambiar a estos valores por cada Ocean que tú tengas, te van a dar 0.43 del token ASI. Igual si tienes Agix, te van a dar 0.43 del token ASI. Es un equivalente por lo que te digo que tiene más capitalización de mercado Fetch, ya hicieron sus cálculos, así que así sería el cambio que nos darían a cada uno de nosotros. Si tienes alguno de esos tres tokens, cuando se dé la unión de ellos. Y la misma noticia en Ocean Protocol en su Twitter, menciona lo mismo, Artificial Superintelligence Alliance, que así se van a significar ASI, y que van a aportar 7.5 millones de dólares al ecosistema cripto al unirse cada una de ellas. Y esta es la noticia que está con los amigos de Cointelegraph, que mencionan que va a llegar todo este dinero. Pero, las votaciones comienzan a partir del 2 de abril en cada una de las criptomonedas y van a cerrar el 16 de abril. O sea, que del 2 al 16 de abril, según las votaciones si son positivas, pues se va a dar esta unión. Así que estamos esperando nada más esto. Yo espero que así se dé. Ya he tenido en el video anterior que te mencionaba que tuve algunos cambios de este tipo. Por ejemplo, en Elrond pasó a ser Elrond Gold y pues te bajaban el número de tokens, pero con todas las mejoras que hacían, subía el precio bastante rápido. Así me pasó con Elrond Gold. También pasó con Lend, cuando Lend pasó a llamarse a Aave. También pasó este tipo de sesión de si tenías tokens Lend, te lo pasaban a Aave, bajaban tu número de tokens, pero en un par de meses subía bastante. Así que chicos, eso es todo lo que tenía para ustedes. Dime qué te parecen la información, si te gusta la información, regálame like, suscríbete, comparte éxito en sus inversiones con las criptomonedas. Bendiciones.